5, profundo, de muy profundo, muy profundo, lo primero que llega a tu mente, eso está bien, alguna sensación, algún recuerdo, revisa y cuéntame, ¿qué está pasando ahí? Gracias. Revisa si es de día, si es de noche, si hay colores, si está oscuro, si flotas, si estás de pie, siente. No veo nada. Y dime Michelle, ¿esa nada tiene algún color? Como rayas amarillas, como rayas amarillas. Ahora revisa si ahí está caliente, tibio, o revisa si está frío. Gracias. 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 No sé. ¿Cómo? No sé Bien Revisas si flotas Si estás observando desde arriba o desde abajo Abajo Bien Ahora trata de sentir ahí tus pies Y dime si llevas algo puesto Descalza Bien Ahora sientes sobre de qué estás parada Piedras Sientes que esas piedras son de río Y de las de un camino de terracer ¿Como de una cueva? Bien Ahora sube un poco y descríbeme cómo es tu ropa No tengo Y ahí donde estás está haciendo frío Se siente el viento ¿O está cálido? Frío Frío, bien Y dime, ¿no usas ropa? No Revisa tus brazos Y dime si utilizas algo ahí No Muy bien Ahora sube un poco más Y dime, ¿llevas algo en tu pecho? No Una piedra blanca Una piedra blanca ¿Una qué? Piedra blanca Una piedra blanca Bien Ahora sube un poco más Y dime si llevas algo en tu cara En tus orejas ¿Y cómo es tu cabello? Corto Es corto ¿Se ve arreglado? No Y dime ¿Ahí eres hombre o mujer? Hombre Soy hombre Y dime ¿Ahí es donde vives? ¿O solo fuiste para algo? Ahí vivo Bien ¿Te acompañas de alguien más? No Y dime ¿Cómo sientes que te llamas ahí? No lo sé Bien Y dime Descríbeme ¿Cómo es ahí donde vives? ¿Dónde habitas? Como una cueva Es una cueva ¿Y hay luz o está oscuro? Está oscuro Bien Y dime ¿Ahí en esa cueva tienes comida? ¿Y en qué lugar descansas? ¿Dónde duermes? En el piso ¿Te cubres con algo para el frío? Piel Con piel Y con esa piel que te cubres, ¿de qué animal es? De venado De venado De venado ¿Tú lo casaste? No sé Bien Ahora sal de esa cueva Y descríbeme qué ves allá afuera ¿Qué hay? Muchos árboles Muchos árboles Y dime ¿Ese lugar es bonito donde estás? Sí ¿Te gustan? Sí Bien Y dime ¿Cómo recolectas tu comida? Revisa si tienes algunos utensilios que te utilicen para eso Que te sirvan para eso Revisa Por ahí debe de estar No sé No está bien Y dime ¿De dónde tomas agua? Un río ¿Ese río es grande o chiquito? Chico ¿Y ahí hay? ¿Más como tú? No Bien ¿Te acompañas de alguien más? No ¿Eso significa que no tienes familia? ¿Hijos? ¿Hijos? ¿Esposa? ¿Compañera? No Bien Y dime ¿Qué año llega ahí a tu mente? ¿Qué año sientes que es ahí? ¿Qué año sientes que es ahí? Mil setecientos tres Y dime ¿Por qué vives en una cueva? Ve al momento en que decides vivir ahí Empecé a caminar A caminar hacia arriba Caminar hacia arriba ¿Y de dónde saliste para caminar hacia arriba? De una ciudad Descríbeme cómo es esa ciudad ¿Tienen tejas? ¿Tienen tejas? Son chiquitas Chiquitas Hay carretas de caballos Carretas de caballos Ajá Y ahí en esa ciudad ¿Tú tienes familia? Ahí en tu casa No sé Bien Y dime ¿Cómo te vistes ahí cuando decides caminar hacia arriba? Un goberol Camisa blanca Camisa blanca Camisa blanca Camisa blanca Ajá Sombrerito Ajá ¿Cuántos años sientes que tienes ahí? Veintis Veintiséis 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 o veintisiete años Ajá Y en tus pies ¿Qué llevas? como botas de plástico y ahora vas caminando hacia arriba a la montaña dime como se llama esa ciudad tiene algún nombre que llegaría a tu mente en mi mente dice Dinamarca Dinamarca, muy bien ahora adelántate en esa vida pero antes revisa tu overón posiblemente ahí esté tu nombre escrito o en algún lugar algo que te diga como te llamas gracias por ver el video y ya está listo y ya está listo y ya está listo o sea está bien ahora adelántate en esa vida hasta encontrar un evento importante algo que de alguna forma te marcó adelántate un poco lo estás haciendo muy bien adelántate un poco en esa vida ¿por qué decir decirte a la montaña? dos tres ya estás ahí porque me gusta el paisaje descríbeme descríbeme cómo es ese paisaje es bonito sí árboles muy grandes muy grandes huele fresco huele fresco ahora adelántate un poco y busca un momento importante muy importante avanza en esa vida avanza uno avanza dos tres y dime ¿cuántos años sientes que tienes ahí? ahora que has avanzado en esa vida ahora que has avanzado en esa vida cuarenta y cinco cuarenta y cinco te voy a llamar de un nombre y si recuerdas el tuyo lo cambiamos ¿te gusta que te llame Ben? ¿o prefieres Mario? ¿o te gusta John? bien te voy a llamar John y si recuerdas el tuyo lo corregimos ahora John puedes flotar sobre esa imagen subir 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 y desde ahí arriba revisar toda esa información ¿dónde estás ahí? ¿cómo es? y puedes describirme todo lo que estás viendo y también sintiendo recopila información junta información y platícame todos los detalles vas muy bien arboles arboles pinos pinos muchas montañas una ciudad los novios los novios fuera de la iglesia John John ¿por qué decidís irte a la montaña? retrocede en el tiempo y vea ese momento ahora lo recuerdas todo ve ahí ¿en qué momento decides irte para allá? busca trabajaba mucho trabajaba mucho ¿y dónde trabajabas? una granja ¿por eso traes tu overón? quería ser libre quería ser libre John ¿el dueño de la granja te trata bien? no ¿qué hace? me exige mucho trabajo bien ¿y ahí cuando estás trabajando en la granja ¿dónde vives? en la granja ¿y hay más trabajadores como tú? sí ahora escucha cómo te llaman los trabajadores ahí ¿dónde vas a hablar? ¿dónde vas a hablar? bien John ¿tú conoces la palabra ermitaño? sí ¿tú eres eso? ¿ahora los 45? sí ¿te gustan? sí bien decidiste ser libre ¿cierto? sí eso estuvo muy bien ¿estás contento de haber decidido eso? sí bien ahora John adelántate en esa vida adelántate adelántate y busca algún evento importante y ubícate ahí y cuéntame ¿qué estás haciendo ahí? ¿qué estás haciendo ahí? ¿qué estás haciendo ahí? ¿Cómo es tu vida? No sé, aparte de dedicarte a la casa, ¿de qué más te alimentas? Fruta Y dime, ¿cuántos años sientes que tienes ahí ahora? Cuarenta y cinco Muy bien John, ¿y ahí en ese lugar hay temporadas de frío? ¿Mucho frío? ¿O siempre está a gusto? Siempre está Igual Bien Ahora adelántate, adelántate ya cuando eres un hombre mayor Y dime, ¿cuántos años tienes ahí? Setenta Y dime ¿Traes ropa? No ¿Tu salud es buena? ¿Te sientes enfermo o bien? Trista ¿Y qué te genera esa tristeza, John? Revisa Estoy solo Estás triste por estar solo, ya llevas muchos años así, ¿cierto? Sí ¿Y dónde estás viviendo ahora? ¿Y dónde estás viviendo ahora? En la cueva En la cueva En la cueva, bien John, ahora ve al final de esos días Ve al final de esos días y dime cómo muere tu cuerpo ahí ¿Ves tu cuerpo ahí? Sí Sí ¿Y cómo está? Acostado ¿Y cuántos años sientes que tienes ahí? Viejito Muy arrugadito Sí Y dime de qué mueres Sí 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 recuerda sin analizar conforme llegue la información plática de tos de tos y dime te desprendes con facilidad de ese cuerpo si te diriges hacia la luz o ya estas en la luz no me veo ve al momento donde muere tu cuerpo y dime ya que te desprendiste hacia donde vas no se observa no se 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 se no se no se no se se no se se no 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 se se no se no se no se se no se no se se no se 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 no se 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 se